Oye mamá, ¿dónde tenemos el corazón? Nuestro corazón está en el centro. ¿Del pecho? Sí. Y también de la ciudad. Paso a paso podemos hacer del centro histórico un motivo de orgullo. Más seguro, más limpio. Con tu colaboración y respetando los reglamentos, tendremos un centro histórico para ser disfrutado por todos. En esta banca conocí a tu papá. Pon tu corazón en el centro. Por ti y por tu ciudad.